Quiero una noche de esas locas Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el voloso Tu capricho de bailar y dejarte llevar Tú y yo nena en nivel cien, quiero pasarla bien Una noche contigo cintura de diez Y pasarla muy bien sin que nos puedan ver Una noche contigo cintura de diez Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Qué lindo que te queda ese lucro ansiado El shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares, por favor Qué lindo que te queda ese lucro ansiado El shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares, por favor Otra vez, una vez más Miro como te escapas No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Te pones loquita de noche Me gusta salir con las mijas Me pones vasitos de arriba Y tú te pones loquita mamita Me preguntes si no vas a creer Que yo puedo sacarte Todas las tímenes hoy Y no me preguntes si no vas a creer Que podemos hacer que haya fuego otra vez Hoy Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Y así suena Versión a dos